¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta primera cita edición electoral, ya lo saben, para conocer también a sus candidatos, a concejales, alcaldes, a prefectos o prefectas, conocer también el lado humano, ¿por qué no? Y el lado político, porque eso en estos momentos nos interesa muchísimo. Así que ya les presento quién es mi invitado. Y como ven, no estamos en el set de Ingobernables en Clito, sino que vinimos aquí a la costa con este sol bien rico y este aire rico y estamos en el Parque Histórico en San Borondón para entrevistar al candidato alcalde por la lista 35, Jonathan Parra. ¿Cómo está? Guayaquileño de cepa. Eso fue lo que pude investigar. Bienvenido a esta primera cita. Muchísimas gracias Alondra y a todos los que nos están viendo en las redes sociales en este programa. Qué honor, ¿no? Qué honor estar aquí con Alondra y por supuesto con nuestros invitados. Pero aquí vamos a hablar de todo un poco, sobre todo de ese guayaco de cepa y de antemano ya después de aquí nos vamos a comer un encebollado en una hueca que te tengo pero súper, súper buena. Pero a ver, díame la hueca de una para ir anotando lo que todo el mundo sepa. Mira, tengo varias, pero la primera es, nos podemos ir a la 11 en Francisco de Marcos, la primera. Otra que me gusta, puede ser una cazuela muy buena. Hay dos lugares, hay una que es en el centro, pero a mí me gusta comer una en la alborada que queda por la Carlos Alberto. Muy buena, muy buena. Yo te voy a llevar el encebollado a la 11 y la cazuela en la alborada. Y la de la 11 es el que, no, hay una que está por atrás del, esto del seguro, ¿cómo se llama? El de la caja del seguro. Ajá, hay uno que está por ahí que es buenísimo, ese no es, ¿no? Sí, es que, no, ese no. El de la 11 en Francisco de Marcos es por mi sector, es casi por Tolisa, la 17. Yo soy de Portete y Leonidas Plaza, un sector muy popular, muy conocido. Mira, te voy a llevar a recorrer por allá, vas a querer enamorar más de Guayaquil. Perfecto, ¿no? Y aquí al guayaquileño no le puede faltar el encebollado, por supuesto. ¿Y se come con canguil o sin canguil? Porque esa es la batalla que tienen contra los de la sierra. No, no, mire, no hay batalla, mire, yo respeto y quiero muchísimo más a mis amigas y amigos de la sierra, pero el encebollado es en realidad, en realidad, con un enrollado, un pan enrollado. Lo comía yo a la salida de la escuelita, un encebollado de balde que vendían en la esquina en General Gómez, Leonidas Plaza. Salía de la escuela y me pegaba mi encebollado de balde. La verdad es que yo como el encebollado con el pan y el chifle, eso no me puede faltar. Y me acuerdo que una vez estaba como a dieta, haciéndome la fitness y la nutricionista me dijo, no, o elige el pan o el chifle. Le dije, no, señor, usted me puede quitar todo lo que usted quiera, pero es con pan y chifle. Y eso se trata Guayaquil. Qué bien también la comida y muchísimas otras cosas más. Jonathan, igual, muchísimo gusto, ya lo dije, pero un gusto también estar aquí en este espacio porque se vienen las elecciones, se vienen, hay muchas personas que están también, mujeres y hombres que están candidatizándose para alcaldes de Guayaquil, alcaldesas de Guayaquil. Y la verdad es que es muy importante conocer eso. Más allá, ahora vamos a hablar un poquito de política, pero quiero primero conocer a Jonathan Parra, que me dijeron por ahí que es emelecista. Me lo dijiste tú también, pero bueno, por ahí para mantener el misterio, emelecista, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Siempre fuiste emelecista. Sí, es que en casa siempre crecimos con padres, familia, abuelos, todos emelecistas. Bueno, por ahí había también barcelonistas porque hay que reconocer que también es un equipo muy, muy fuerte de nuestros queridos amigos de Barcelona y no metamos ahí a liga porque si no ya nos caen nuestros amigos de la sierra. Aquí nomás, aquí nomás. Sí, emelecista. Emelecista. ¿Y cómo viene el amor ese por Emelén? Porque simplemente la familia era así y te dijeron vaya para allá. No, mira que el Capuel queda a seis cuadras, siete cuadras más o menos, de mi barrio. Entonces, para nosotros era como una tradición, si jugaba emelec el día domingo, irnos caminando, como hacemos todos los beiquileños del sector del barrio, y nos íbamos al estadio y ya ahí estábamos en la general. Además que tengo un padrino y una madrina que son pero emelecistas a las patas, así como decimos nosotros. Era de que nos vamos, John, nos vamos al estadio y ahí estábamos. Pero mira, más allá del amor por el equipo, era porque como estábamos como familia, era como un momento de unidad familiar y sobre todo porque si el equipo jugaba fuera de Guayaquil, entonces el domingo estábamos todos sentados comiendo un buen seco de pollo, una cazuela, una guatita que le salió excelente a mi mamá y mira, ya estábamos ahí viendo el partido. Era un momento de unidad. Claro, es un momento de tradición, de unidad. Y te enojas cuando pierden el eco o cómo lo sobrellevas? Mira, que a veces hay en unos maletas, pero yo también como soy maleta, digo ya, pues no puedo culpar a nadie ahí. Pero está bien, o sea, no soy esos fanáticos y todo que se para como mi padrino y pegaba su buen comentario. Por no decir otra cosa. Sí, 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 porque después nos censuran. Pero ahí en lo que cabe, pues sí, sí, estaba ahí en el equipo, créeme que nosotros, bueno, te cuento que en el fútbol soy maleta, ahí ya perdí unos votos para el tema de fútbol, pero también juego básquet, hay un saludo ahí para mis amigos del básquet, ahí que he jugado desde muy pequeño, desde que era adolescente. Me formé en clubes de básquet para hacer torneos de interclubes. ¿Y consideras que el deporte es importantísimo sobre todo para llevar una vida sana alejada de todos los problemas que estamos viviendo ahora en la ciudad? Es más, uno de los principales ejes de mi trabajo es el tema deportivo, cultural y de salud. Yo voy a crear las ciudades deportivas porque he crecido en un ambiente deportivo. He visto mis canchas a Londra y los que nos están viendo, mis canchas en Porteto y Líneas Plaza, General Gómez, Argentina, eran las calles, donde tú actualmente sigues cerrando la calle con cañas o con jabas de cola para jugar. Ahí jugamos los niños, los adolescentes con expuestos al peligro de las calles. Pero yo por eso es que he trabajado, valga la redundancia, este plan de trabajo, desde la necesidad que tuve como guayaquileño, de cómo crecí sin un ambiente de un espacio deportivo sano, porque no había un lugar para hacer deporte. Lo que teníamos era el Puerto Liza y sabíamos que no era el mejor lugar. Entonces yo creo que el plan de trabajo que está aterrizado en lo deportivo va con las ciudades deportivas para darle finalmente a cada parroquia, a cada lugar de guayaquil, un lugar de sano esparcimiento para nuestros jóvenes y que no caigan en el principal problema. Vamos a llegar al tema de las drogas, pero hablo del tiempo perdido. Ese joven que tiene tiempo perdido es el que viene un pan en la esquina que está en malos hábitos y le dice, gánate un billete, vente para acá. Ahora, como no tiene nada que hacer, sus padres están trabajando, algunos son mal llamados informales, que también tengo un plan para ellos de las plazas de interacción económica, pero ya después me voy por ese ídolo. No, 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 ya te voy a preguntar todo. Pero el tema deportivo es el pilar muy importante porque... Jonathan, pero tú dices ciudades deportivas, ¿cómo lo haces y en qué espacios? Porque ese es otro problema de Guayaquil, que nosotros vemos que se ha construido, se ha construido, se ha construido, pero no se ha pensado en los espacios de recreación. Al menos tenemos un parque gigante, que es el Parque Samanes, pero de ahí son parquecitos pequeños que están también apoderados por gente que está en malos vicios o en lugares que no permiten a la ciudadanía o a las familias estar ahí. Entonces yo, por ejemplo, me pregunto, ¿dónde puedo ir a correr? Tendría que irme al Parque Samanes o ver en mi calle o con mucho cuidado, porque si no, igual la delincuencia. ¿Cómo tú planteas apoderarte también de ese territorio que de alguna forma no está, o sea, no lo veo yo? En Guayaquil hemos tenido la mala costumbre de llamarle parque a un 2x2 con piedra chispa y una palmera. Así es. Eso no es un parque. Un parque es como lo que está en Parque Samanes. Eso es un parque. Jonathan Parra pensó en los pulmones de Guayaquil, primero vamos a proteger los cerros. Algunos quieren hacer un proyecto de tema turístico, pero eso ya es dañar la naturaleza. Por mínima invasión que tú vayas a tocar, estamos hablando de varios sectores de Guayaquil, no los vamos a tocar porque esos son pulmones, los pocos pulmones que nos quedan en Guayaquil. Porque sabes que todo es palmerita y lamentablemente la palmera no nos da lo que necesitamos para un medio ambiente. Por eso es que Jonathan Parra pensó en las ciudades deportivas. Hay los espacios, sí los hay. La primera, mira, te la estoy contando ya aquí, es en el Cóndor. Este parque que actualmente ya existe es un parque más o menos grande, atrás del río Centro Norte. Este parque va a ser la primera ciudad deportiva, pero más grande. Vamos a tener ahí un poco más de terrenos para incluir a todas las disciplinas deportivas. Pero también, mira, te tengo que comentar que dentro de las ciudades deportivas voy a tener a los centros culturales. Porque hay el joven, hay el hombre o la mujer que no quiere jugar pelota, no quiere jugar boli, no quiere jugar básquet, pero es un artista en potencia. ¿Por qué no se puede formar para ser cantante, actriz, bailarina, etcétera? También van a existir los centros de rehabilitación contra las drogas. ¿En esa misma ciudad deportiva? En las mismas ciudades deportivas, porque lo que yo quiero es que sean como unas administraciones descentralizadas. Incluso va a haber una oficina para que Alondra tiene una amiga y llega a Guayaquil, después de dársela encebollado, le dice, acompáñame, hermanita, a pagar los prediales. Entonces se van a pagar los prediales en la oficina, ya no en el centro de Guayaquil, sino a la oficina que tienen en las ciudades deportivas. Lo mismo el adulto mayor o el papá que dice, me voy a trabajar, hijo, tú antes de entrenar me pagas los prediales. Y así paga los prediales y tenemos como las nuevas vidas comunales que hay en otras ciudades desarrolladas. Entonces vas a tener igual profesores de deporte, profesores de arte, cultura, o sea, vas a tener también a especialistas en eso. Sí, y lo más importante, oficinas de protección a las mujeres con abogados, psicólogos y policías. Porque nuestras mujeres, yo con mucho respeto lo tengo que decir, nuestra cultura ha sido la del machismo y la violencia de nuestras mujeres. Cuando alguien me dice, pero es que tú eres muy feminista. No, no me importa, eres muy feminista. Las mujeres son el primer lugar y el poste de la sociedad y se las ha violentado durante muchos años. En el Ecuador hemos normalizado la violencia de la mujer. Eso no puede pasar más. Nuestras mujeres son iguales o superiores a algunos hombres. Por lo tanto no podemos trabajar o hacernos los locos con esta problemática social, que el municipio sí tiene injerencia. Por eso como alcalde yo pienso que debemos darle todo el apoyo y también la reinserción en el tema laboral. Porque hay una mujer, he trabajado, no te vengo aquí con temas de, mira, algo ha parecido. Yo he trabajado en proyectos de erradicación de la violencia de la mujer. Lo hicimos en el 2018 y en el 2019. ¿Y qué hacíamos en este proyecto? Uno de los principales problemas de las mujeres violentadas es que dependen económicamente de este hombre violento. Entonces, por más que ellas se quieran separar, tiene este problema económico. Entonces, tenemos que buscarles un medio para que ellas sepan que son capaces de todo. Que pueden salir a ganarse el mundo entero. ¿Y eso sí puede ser competencia entonces del municipio? Lo es, lo es. Por eso ahí te vamos por el tema de seguridad, que también me voy a mandar por ahí un comentario. Cuando les digan, no se puede hacer nada por el tema de seguridad porque es competencia del gobierno, les mienten. Ya, Jonathan, pero déjame preguntarte, pero todo eso te tengo aquí y me estás hablando muchísimo. Es que mírame, valo, ahí ya estoy. No, 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 pero es que justo eso iba. Pero el tema de las mujeres sobre todo, y hay algo en lo que, un consejo, tal vez, en lo que hay que enfocarse mucho es en la autoridad que maneja esos temas. Porque muchas veces mujeres van a la fiscalía y los fiscales no están ni preparados para atenderlas. Los fiscales no les hacen caso y los fiscales lo primero que le preguntan es, ¿qué le hiciste a tu marido para que te golpeara? Eso pasa y eso tengo muchísimos testimonios. Lo otro es que la policía nacional, cuando va a los lugares donde hay una denuncia de violencia, hablan con el marido, hablan con el esposo o con el conviviente y les dicen, ya, pana, mira que después te vamos a llevar el precio. Y no se lo llevan y termina esa mujer asesinada. Entonces, yo sí creo que está bien que se enfoquen en eso, pero hay que enfocarse realmente en ese problema que estamos viviendo muchísimas mujeres a nivel nacional y sobre todo en Guayaquil, donde estamos viendo el nivel de violencia y inseguridad. Entonces, espacios polideportivos, ciudades deportivas en donde también se pueden hacer trámites, en donde haya cultura, en donde haya deporte, ¿crees que con eso se puede de alguna forma disminuir o ir erradicando poco a poco el problema de inseguridad que tiene Guayaquil? Sí, porque Guayaquil lo que tiene actualmente es que le quieran hacer un lugar con una piscina con olas y eso no arregla realmente el problema de los guayaquileños. Tú tienes que tratar la parte humana, porque monumentos ya hay por millones de dólares. Una piscina con olas es millones de dólares, pero ¿dónde está la parte humana para que el ciudadano del barrio finalmente tenga un lugar donde encontrarse sanamente con su grupo del barrio? Eso no hay. Y eso es lo que quiero rescatar en Guayaquil y quiero que mi gente de La Porteta y Líneas Plaza, que tenían esa costumbre de jugar en las calles, ahora tengamos un espacio sano para, oye, vamos a jugar a la ciudad deportiva de tal lado, donde podamos formarnos mejor. ¿Y qué piensas de la comunidad ahora que me mencionas esto de los vecinos y eso? ¿Qué piensas de lo que está ocurriendo en Guayaquil a nivel comunitario, a nivel de vecino, a nivel humano, en donde, tal vez es mi percepción, donde la gente se está separando muchísimo más? Primero por el miedo, por supuesto. Pero segundo, hay mucha violencia incluso a nivel interpersonal, con el vecino, con el que maneja, con el otro. Es como, todo el mundo está a la defensiva y estamos en una ciudad realmente que peligra nuestra salud mental también, al vivir en una ciudad como esta, ¿no? Se preocuparon de la parte del maquillaje y no del corazón de los guayaquileños. Yo creo que eso le faltó a la administración. Yo pienso mucho en la parte humana. Yo digo, si un guayaquileño, al salir de su casa, no tiene servicios básicos, no tiene un centro para hacer deportes, no tiene un centro de atención para sus mujeres violentadas, y se va a una rueda moscovita y se siente feliz, estamos mal como ciudad. Porque lo primero que debes hacer como autoridad, como alcalde, es arreglar los problemas de ese ciudadano desde su casa. Que cuando abra la llave, haya agua. Mira que hace poco tiempo tuvimos un problema donde, por un cable, 3 millones de habitantes nos quedamos sin agua. Esto es grave. Con 800 millones de dólares al año en un presupuesto municipal, 3.200 millones de dólares en 4 años, con una empresa que está concesionada el servicio de agua potable, que una ciudad de las más grandes de América del Sur se quede sin agua por un cable, es grave. Jonathan Parra dijo, vamos a unir primero a la familia, a los vecinos, al barrio. No esperemos solo las fiestas de julio o las fiestas de octubre, para hacer el palo encebado, el ensacado, los concursos. No, devolvamosle la vida al barrio con estos centros comunitarios. Por eso es que las ciudades deportivas apuntan a eso, a darle vida al barrio. Porque ahora el barrio va a decir, oye, hay un centro cultural donde están formándose, porque ahí estos actores o estos futuros famosos que se van a formar aquí, van a hacer sus obras de teatro ahí en esos mismos puntos. Pero también estos jóvenes que van a ser los nuevos famosos, la nueva generación de nuestros artistas, van a presentarse también en las plazas de integración económica, que cuando escuchan plazas dicen son mercados. No, plazas es como la de Buenos Aires, la de Madrid, esas que son como la plaza de la administración pública. Espacios donde van a haber lugares para presentación de los artistas. Pero principalmente esto va a lugares de trabajo gratuitos para los mal llamados informales. Porque está bien, hay algo bonito, puedes hacer una ciudad deportiva, pero eso no le da de comer a los papás de ese joven que está en la ciudad deportiva. Dice, usted no puede generar empleo. Falso, sí puedo. Esta es parte de nuestra competencia. ¿Cómo? Porque eso es parte de la vida de la ciudad. ¿Cómo lo puedo hacer? Los mal llamados informales, no más garrote. Son gente honesta. Incluso Alondra son gente más honesta que algunos políticos en funciones. Esa gente que sale a ganarse el pan de cada día, no tiene ninguna opción de empleo más que estar en las calles. Cuando tú los garroteas, esa gente no es que se va a su casa, pero tienen que comer. Esa gente se mueve en otra esquina a seguir vendiendo. Jonathan Parra dijo, porque todo esto que te estoy hablando, yo lo hice en proyectos de leyes. Por ejemplo, la ley en defensa de los valores a la mujer, la puse a una ley que se llamaba Ley Camila o Ley Valores. El año pasado la presenté porque yo pensé mucho en que hay que arreglar los problemas de la sociedad desde la base, desde el inicio de nuestra generación como niños. Porque la Ley Valores o Ley Camila buscaba, Camila fue una mujer que murió víctima de dos graves problemas de la sociedad ecuatoriana, el machismo y el consumo de drogas. Entonces yo creo que el tema de los valores, que mi ley decía, era insertar esa materia de valores desde la escuelita, reforzarla en la escuela y por qué no en las instituciones de educación superior. Para que ese niño entienda que la niña es igual a él, que no tiene por qué verla como inferior, que el papá y la mamá también pueden trabajar, también pueden estudiar, también pueden superarse. Los dos pueden cambiar los pañales, los dos pueden hacer las cosas por igual. Por eso es que yo, en el tema del trabajo informal, también presenté un proyecto de ley que se llamaba... ¿Pero lo presentaste en dónde? Mira, lo iba a presentar en la Asamblea Nacional e incluso lo íbamos a presentar con Iniciativa Popular Ciudadana. Recoger firma. Entonces aquí mismo le hacíamos recoger la firma a Londra. Pero en un proyecto de Jonathan. Lo hice yo, no me lo dieron haciendo, no. ¿Por qué? Porque mira, los políticos ahora, todos son los que tienen mega asesores atrás de ellos, pero cuando les preguntan, por ejemplo, cuántos millones de habitantes tiene Guayaquil, ni siquiera saben. Ni siquiera saben qué es población flotante. Aquellos que vienen de Durán, de Milagro, de San Borondón, de Daule. Como siempre digo, de Daule, que es Sauces 10 y Sauces 11 por allá, que algunos vienen por allá. Pero en todo caso, mi proyecto de ley que habla sobre el tema del trabajo informal se llamaba Ley María o Ley Microemprendedores. Ley María, en honor a María, una mujer que fue llevada desde la muñeca en un balde de una camioneta, golpeada y violentada, y no pasó nada. Esa mujer, Alondra, fue haber sido mi madre, pues. Y no nos indignamos. Era una mujer, y así fue un hombre, es una persona, y no estaba robando. Al delincuente, trátalo así, pero no una mujer que sale a ganarse. Y ahora, Jonathan, el tema de que también la administración actual, del Partido Social Cristiano, lo que ha tratado, porque siempre me dicen a mí, yo como cubana, me dicen, no, es que tú no sabes cómo era antes Guayaquil, y todo el mundo caminaba sobre basura, y yo digo, bueno, sí está bien, qué bueno que haya de alguna forma, en ciertos sectores, no todos, la gente ya no camine sobre basura, en otros sí siguen caminando sobre basura, pero yo voy al tema de reordenar, tú me hablas de los vendedores informales, etcétera, etcétera, ¿cómo tú lo reordenas también, para, de alguna forma, ellos también puedan trabajar, por supuesto, porque lo necesitan, hay muchísima falta de empleo, pero también para mantener una ciudad que esté ordenada, que esté limpia, y que esté correcta, ¿cómo debe ser una ciudad? Las plazas de integración económica, las pie, se las inventó un momento técnico, Jonathan Parra, nadie me lo dijo, hagamos así, ¿por qué? Porque la OIT dice que el 52% de la población económicamente activa, Londra, está en la informalidad, Guayaquil es comercio, es puerto principal, por aquí sale y entra la import, la export, esta ciudad está hecha por el comercio formal e informal, no los puedes garrotear, porque ellos mueven, ¿quién no ha vendido por catálogo? ¿quién no ha vendido en sus redes sociales, ahora que todos son influencers? Y eso es informalidad, eso es comercio informal. Entonces, lo que yo dije, es que a esa gente que trabaja en la calle, hay que darle un espacio, en una isla de trabajo, en estas plazas de integración económica, gratis. Alguien me dice, pero no, pues le estás regalando, no, le estoy enseñando a pescar, porque no le estoy dando plata, le estoy dando un lugar para que trabaje. Pero muchos de ellos no quieren, Jonathan. Escúchame, hay registros que tenemos ya, vamos a asociarnos con el MIE y con el tema de las asociaciones, para que hayan dos modalidades. Ya. La que está fija en la plaza de integración económica, y no te cuesta un dólar. Estar ahí. Estar ahí, y ojo, de 12 a 24 meses, como manda la norma técnica, para que tú hagas, como decimos en el barrio, la bolita de plata, ya tienes tu dinerito, y puedes pasar a una red de mercados, o a un local formal, para que tú ya saques hasta un rubro, o saques algún tema de formalidad. Mi objetivo es pasarte a la formalidad, eso dice la OIT. Lo que tengo que hacer es cuidar los servicios, o mejor dicho, la seguridad social de esa persona. ¿Cuál es la retribución para el municipio? Si van a estar en el lugar sin cobrar, sin pagar nada, perdón. Hasta el tema turístico, porque dentro de estas plazas, que no son un mercado, es un parque, estas plazas que van a tener estas islas, van a tener el centro cultural, para que cuando el turista llegue a Guayaquil, no crea que solo es Puerto Santana, o el Malecón, o una parte de la Nueva de Octubre, porque si llegas al Parque Centenario, a ciertas horas de la noche, eso es peligroso. Entonces, el turista hoy le va a decir, cuando Parra sea alcalde, y haya una primera pie, voy a ser en la Colón. En Pichinche y Colón, donde hay un parqueero que se, los parqueeros en Lanzadera, que hoy está hasta prohibido, ese es otro problema, la falta de parque en Guayaquil, ya lo pensé, también ya lo anuncié el 30 de julio, y por cierto, ya la mayoría de los candidatos me están copiando, yo le dije ahí, miren, si quieren se los regalo. La verdad es que cuando la señora del municipio y algunos otros me han copiado, yo les he dicho en los medios, y se los vuelvo a decir, si quieren, hoy, porque yo no quiero ser el alcalde de Guayaquil por un capricho a Londra, sino porque Guayaquil tiene graves problemas de desarrollo, graves. Hemos visitado otras ciudades de América y te comparo, por ejemplo, con el tema de Buenos Aires, Santiago, Lima, y nosotros tenemos que contentarnos por una rueda moscovita, por una aerovía que se botaron 130 millones de dólares. El problema es grave, el problema es tan grave que nos tenemos que contentar con un contrato de 20 millones de dólares baldeando unas cuadras de Guayaquil. Y estas mismas personas, que son los políticos de siempre, que nos hablan de alternancia, y ahí viene el tema del 7 veces sí, ¿no? Esos mismos políticos que apoyaban o hablaban del 7 veces sí, porque no querían a los mismos políticos de siempre en el poder, son los que hoy quieren seguir en el poder o quieren retomar el poder. Entonces, Jonathan Parra pensó mucho en el tema de la reinserción de la parte humana. Este ciudadano tiene que trabajar gratis, ahí, o sea, me refiero a que le damos gratis el lugar, y esta persona genera su dinero y pasa a la formalidad. Luego viene otro informal y pasa a ocupar estas islas. También tenemos un programa para el que no quiere estar fijo, porque dice, no, es que mira, yo camino por aquí y ya sé. Y vendo más que en un lado. Lo vamos a hacer a delimitar territorio en el centro de Guayaquil o en el norte, porque hay sectores comerciales en el norte y en el sur, donde van a ir registrados con un uniforme y con una identificación dentro del gremio, porque esto no es descubrir el agua tibia, lo hacen otras ciudades para combatir la informalidad. Ya les das un espacio porque son gente honesta, recuerden, tenemos lamentablemente un desgobierno y desde el nacional y el local que no se interesa en la parte de la generación de empleo. Alguien tiene que hacerlo y por eso propongo las piezas. Muy bien, muy bien. Estamos hablando con Jonathan Parra. Dije que era de la lista 35 que ahora se llama Mover Antes, Alianza País. Ahora Mover, Movimiento Verde, Ético, Revolucionario y Democrático. Y tengo que decir que estamos en el Parque Histórico, un lugar lindísimo. De miércoles a domingo hay recorridos por los senderos donde pueden ver papagayos, monos, búhos, oso perezoso, iguana, un montón de cosas. Bien bonito. Hay obras de teatro, ahí están los compadres, el grupo Papagayo, bien bonito este lugar. Si usted es de donde sea, si es de Quito, de Cuenca, si es de aquí, de Guayaquil, venga al Parque Histórico y le agradecemos muchísimo que nos hayan brindado este espacio. Jonathan, antes la lista 35 era Alianza País, ahora se llama Mover. Pero sí tengo que preguntarte por esto, porque Alianza País, ya sabes, la cabeza era Rafael Correa, después vino Lelín Moreno que lo terminaron igual sacando del partido y ahora es Mover. ¿Qué de Alianza País, el inicio de Alianza, no el inicio como tal, sino en el momento que estuvo Correa, ¿qué de eso conservas o quieres alejarte de todo eso? ¿O Alianza País o Mover no tiene nada que ver con Correa? Es porque la gente igual también piensa en estas cosas, ¿no? Sí, claro. Y para saber de dónde viene Jonathan hasta llegar aquí al movimiento Mover. Un día, un grupo de jóvenes guayaquileños políticos nos unimos y dijimos, la gente está cansada, Alondra, está cansada de los mismos políticos de siempre, incluso los que se mostraban como nuevos hasta hace algunos años. Ahora hasta pactan. Los que tú nunca veías unidos y los veías como adversarios políticos están sentados en la misma mesa en la asamblea y ahora también parece que en Guayaquil y en algunos otros lugares. Esto le genera un rechazo y un coraje a la gente porque la gente dice los políticos transan entre ellos pero no se acuerdan de que nosotros necesitamos empleo, necesitamos obra, necesitamos servicios básicos. Por eso, Jonathan Parra dijo, mira, vamos a renovar el movimiento. Somos una nueva clase política, estamos dejando de lado la vieja clase política. Aquí no hay alguien que haya sido gobernador de Lenín Moreno, gobernador de Correa, ministro, hay gente nueva, gente como Jonathan Parra, como siempre lo digo, que sí puede mostrar sus cuentas bancarias, que mi familia no se ha enriquecido, que tenemos el mismo patrimonio desde hace muchos años y que lo hemos hecho acorde a un trabajo honesto. Por eso, dijimos que en Mover vamos a refundar el tema político de la generación y por eso nuestras propuestas se alejan de la politiquería. Reconozco, por supuesto, los liderazgos de ciertos políticos que han estado en la palestra en algún momento y lo están, pero creo que es tiempo de la gente nueva y por eso Jonathan Parra dijo, vamos por la alcaldía aunque sé que es una campaña desigual. ¿Por qué desigual? Porque estamos luchando contra cuatro o muchas grandes chequeras que tienen incluso el poder en este momento. ¿Quiénes son? Son cuatro grandes chequeras. Díganos nomás. Mira, ¿cómo puedes vencer a una chequera de 800 millones de dólares que maneja el municipio cuando hasta para anunciar la obra parece que es una película de Hollywood porque está la cara de la señora del municipio? Conmigo, por ejemplo, yo le dije a los medios de comunicación, todos van a tener los contratos de comunicación para que publiciten la obra pero sin la cara de Jonathan Parra porque al guayaquileño no le interesa la cara de quien le hace la obra porque Alondra Parra es el empleado de Guayaquil. No eres el protagonista ni te creas Brad Pitt ni Tom Wright ni nada de esas cosas. Tú eres el que trabaja por un sueldo para darle obras y servicios a la ciudad. ¿Y ahí quiénes son los otros tres? Bueno, los otros tres son los que sabemos que están posicionados porque hay una... Es que tienen los recursos económicos. Mira, por ejemplo, yo mismo manejo mi auto, yo mismo vengo, pues a veces, como ves, yo no tengo equipo de producción de fotos y nada. Agarramos con mi amiga, como te dije, con mis amigos un celular y estamos ahí grabando, visitamos a los barrios. Es una campaña muy ciudadana, muy, muy sin recursos económicos y es difícil vencer a estas chequeras que te digo que tú los has visto. Recorren, mira, tienen hasta el tema del respaldo político de algún líder grande porque ellos parece que no pueden hacerlo por sí solos y tienen que llevarlos en redes sociales o llevarlos al territorio para que digan quién es esta persona o qué propone, pero se respaldan en estos políticos. ¿Hablas de Aquiles Álvarez? Mira, hablo en general de los cuatro candidatos que tienen todos los recursos económicos y hablemos claro. Tenemos Cintia, tenemos Jimmy Gerard que está de candidato, ¿a él también te refieres? Por supuesto. ¿A Aquiles? También. ¿Y el cuarto? Pedro Pablo, el que fue gobernador de Lenín Moreno. Sí, 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 me había olvidado de Pedro Pablo, ya, ya, ya. Entonces son candidatos que obviamente tienen una buena... Que han tenido un pasado político, digamos. Empezando, por ejemplo, Jimmy fue prefecto, Cintia ha sido, para los que no saben, Millenials, ahí la generación Z, Cintia fue diputada y asambleísta durante muchísimos años, ha vivido de la cosa pública mucho tiempo, es más, ella fue la que avaló y legitimó el golpe de Estado que le dieron a Lucio Gutiérrez cuando ella misma como diputada y vicepresidenta de la Asamblea posesionó a Alfredo Palacio. O sea, tú dices que ya 30 años del Partido Social Cristiano en la alcaldía ya no más. Y es que hasta ellos mismos lo dicen. Ellos apoyaron el 7 veces sí, o no te acuerdas, Alondra. Ellos hablaban de que había que alternar y oxigenar el poder. Entonces ellos mismos que votaron por el 7 veces sí le están diciendo a usted, guayaquileño y guayaquileña que voten por Yora Tamparra porque hay que oxigenar a los políticos porque los otros son los mismos de siempre. Han estado en el poder, han sido ministros, gobernadores de Lenín Moreno, han sido prefectos, han sido diputadas, han sido alcaldesas. Entonces es tiempo de la gente nueva. Y ahora, siguiendo hablando de ese tema, en cuanto a Jimmy, por ejemplo, la gestión de la prefectura que tuvo en algún momento, ¿cómo la valoras? Porque es un tipo que ya lleva años también en la política, ¿no? Sí, sí, también fue diputado, entiendo, claro. Bueno, pues eso, el pueblo de Guayas es el que tendrá que juzgarlo, ¿no? Yo en cambio, yo solamente puedo decirte lo que conozco de lo que han hecho y pues Cintia, con que fue diputada, lo del golpe de Estado a Lucio, Pedro Pablo Duarte fue gobernador de Lenín Moreno. Claro. El tema de Aquiles, pues que entiendo fue de Barcelona y ahora incluso hubo un problema, creo, en la militancia de RC, porque hay gente, es como yo le digo a la gente del PSC, hay gente muy valiosa en sus partidos políticos, pero siempre le quitan el espacio al que puede, al que es capaz y ponen el a dedo o al padrino o al conocido. Mira que en Guayaquil nosotros tuvimos varios cuadros, incluso de jóvenes, pero cuando decidimos en las primarias, ¿por qué dijeron vamos con Jonathan Parra? Porque decían, bueno, Parra tiene esa parte del trabajo, porque yo ya tenía mi plan de trabajo. Es más, Jonathan Parra ya había trabajado antes por Guayaquil porque yo no soy, yo soy actualmente animalista y ayudo a las personas con enfermedades catastróficas, pero esto no lo hago por la política. Jonathan Parra lo hace desde los 17, 18 años, después de que era graduándose del colegio. Yo no abrazo perro y gato en campaña. Yo no abrazo a las personas con enfermedades catastróficas cuando necesitas ir a buscar un voto saliendo un tema muy difícil que es el dolor del ciudadano y que tú lo usas para un like. Eso conmigo no va. ¿Tu experiencia también a nivel social te permite demostrar algo diferente en cuanto a la campaña que no tienen los otros por uno, la trayectoria política que han tenido varios de ellos y otros porque son nuevos y digamos desconocidos en el ambiente político? Mira, lo principal en un político debe ser que pueda mostrar su honestidad y que cuando haya trabajado por el sector que quiere ser representante pruebe que lo ha hecho. No necesite haber ocupado un puesto público. Yo no necesité ser gobernador o ministro para demostrar que puedo hacer proyectos de leyes para ayudar a las mujeres violentadas, a los informales. No necesitas que te pague un sueldo el sector público para decir yo puedo hacer algo por Guayaquil. Ok, perfecto. Estamos hablando con Jonathan Parra y hay un montón de temas. Primero, no te he visto tomar agua y yo leí por ahí que se toma como 10 litros. ¿Cuántos al día te tomas de agua? Mira, de 10 a 12 litros porque soy un camello. Pero, ¿en serio son 10 litros? Casi que literal. Pero, ¿eso no te hace daño o nada? Mira, no, lo que pasa es que... ¿Pero qué pasa todo el día en el baño? Por si acaso, lo primero que hizo al llegar a la entrevista fue ir al baño. Me imagino que ya te habías tomado 2 litros. Ahí está la prueba para que no miento. Lo que pasa es que yo pensaba, yo decía, capaz que tengo algún problema de salud. Fui al doctor y me dijo, no, pues simplemente su organismo es de esa manera. Usted tome todo el agua que quiera porque mientras más agua tome, más salud. Entonces, yo, mira, me lo tomé al pecho y aquí acabo con todo el agua. ¿Pero colas y jugos, eso no? No, ahí soy medio aburrido porque me dicen, oye, nunca tomas cola o jugos... No, jugos naturales y agua. Eliminé hace más de 12 años los jugos de plástico y el tema de las colas, las bebidas. Eso lo dejé. Y bebidas alcohólicas me imagino que menos. O sea, en algo social, pero no. En algo social. Porque tú sabes que ahí te cuento un secreto, ¿no? Recién mi primera borrachera fue a los 30 años. Ya ahí perdimos a decir qué aburrido ese alcalde. Oiga, a los 30 años, cuando cumplí 30 años, yo dije, mira, a los 30 me pego la primera. Y así fue. Entonces, ahí ya fue la primera vez. Pero en un lugar tranquilo. Sí, sí, en la casa con unas amigas y amigos, con familia. Eran los 30 años. Decía, vamos, vamos a hacer la fiesta parra ahí. Y así fue. ¿Y qué edad tienes ahora? 35 años. Ah, 35. Y ya no te pego otra borrachera más. Mira, hasta socialmente cuando tengas que tomar. Por ejemplo, un buen vino, una cervecita ahí con los panas en algún cumpleaños. ¿Y en alimentos te cuidas bastante? Mira, yo soy así mismo que soy. No, vegetariano. ¿Animalista? No, no, yo animalista proteger a los gatitos, a los perritos y a todos los animales. Sí, pero a mí me pone una carne, mira, a mí me dan una fritada, me manda esa chuleta, me manda ese chancho. claro. Todo lo que es carne a mí me encanta. Es más, me dicen, oye, vas a tener problemas con el ácido úrico porque sí que, disculpe la palabra, pero yo hablo así, sí que trago esa carne. Oye, créeme, me encanta mucho el encebollado, me encanta mucho el pescado apanado que mi mamá hace. Un saludo para mi señora madre por ahí, que ya sabe que lo hace excelente. Esa es mi comida, no soy vegetariano, full carne y mil disculpas por lo que son vegetales. Pero si le haces los vegetales un poquito. Sí, porque lo que pasa es que, como ves, a veces voy al gimnasio, entonces trato de cuidarme porque el tema de la salud es importante, Alondra, entonces tienes que hacer ejercicio. Entonces yo hago deporte los sábados y domingos, pero entre lunes a viernes cuando tengo un tiempo libre me voy al gimnasio y mi comida trata de ser como que la carne con ensaladas. Ya, ya. El arroz, mira, no lo podemos dejar, los huayecleros somos... Arroz con menestras. Uy, ni me hables de eso. Es que ese es mi plato favorito. El arroz con menestras y carne o chuleta, ese es mi plato. Bien. Y hay varias huecas. Por ejemplo, en la Capitán Nájera yo te puedo llevar en el Capitán Nájera y Victoria Gubriones una hueca de primera y te voy a llevar allá en algún momento para que comas muy rico. En Capitán Nájera hay la 13, 13 o 14, 13 creo que de Capitán, ahí está el tiburón donde venden un encebollado pero buenísimo. Por si acaso, no nos auspicia en nada pero todos mis años en un canal que estuve, todos mis años ahí comía encebollado y era riquísimo. Ahí ya que estamos hablando de hueca. Y siempre elige la chuleta o la carne, ¿no? Nunca es el pollo. O sea, si me puedes poner carne, pollo y chuleta yo te como pero primero me pones la carne y yo primero. ¿Le pones mayonesa a la menestra o a lo natural? Eso trato de evitar, primero la mostaza con las papas ahí sí me encanta. Así que pongo ahí. La mostaza con papas. ¿Y menestra de lenteja o frijoles? Frejol. Frejol, ¿verdad? Esa es la que a mí me gusta. Sí, a mí me decían oye, este es místico, este no come mucho de la lenteja pero igual como, ¿no? Los moros. En moro de lenteja, en moro de frejol, ahí yo estoy. Qué rico, tengo hambre y no he desayunado. Así que vamos. Vámonos por un bolón. Sigamos hablando, Jonathan, y justo hablaba del agua porque quería introducir un tema que hace poco veíamos a la alcaldesa que decía en esta forma que le llamo yo asistencialismo, ¿no? Esta política de solidaridad y política de fundaciones en donde decía que va a bajar 25 centavos a los tanqueros, ¿no? Y yo me preguntaba ¿por qué no darle agua? O sea, ¿por qué bajarle 25 centavos y todo el mundo aplaudirle y no darle agua? Y yo pregunto, estos barrios que están en la periferia, estos barrios y digo periferia porque están en la periferia también de la mirada de los políticos, estos barrios que necesitan agua, que necesitan servicios básicos, estos barrios que necesitan internet, ¿cuál es tu plan para ellos? Porque siempre se habla del centro, siempre se habla del centro y vamos a potenciar el centro y por allá está Montesinaí, por allá está la ladrillera, por allá está ahí mismo el Guasmo que todavía le falta un montón de cosas, ¿cuál es tu plan para eso? Los habitantes del Guayaquil invisibilizado necesitan primero servicios básicos, la obra pública, ellos no necesitan para divertirse y olvidarse de que no tienen agua en la llave una piscina con olas, eso no necesitan, con Parra se eliminaron los millones de dólares de monumentos o la obra pública que es para maquillar el Guayaquil, con Parra la obra pública va a ser servicios básicos al 100%, después de 30 años de la misma administración municipal con 800 millones de dólares, Alondra, ¿tú sabes lo que son 800 millones de dólares ustedes que nos están viendo, por favor? No, necesitas contarlos. 3.200 millones de dólares y que hoy tengamos que aplaudirle a una autoridad que ha tenido el poder durante 31 años que nos diga es que les vamos a bajar el costo de la tanqueada del agua cuando llegue el tanquero de 25 centavos. Es grave, no nos hemos dado cuenta, ¿por qué? Porque nos han maquillado un poco con la historia de decir es que antes estábamos mal y hoy, mira, al menos tenemos eso, pero eso los guayaquileños no pensamos de esa manera. El algo ante la nada decía una vez una famosa frase, lo poco nos parecía mucho. Entonces, claro, pues si nos comparamos con administraciones municipales anteriores, ponerte una rama Moscovita nos parece un logro, pero los barrios invisibilizados siguen sin agua potable, siguen sin servicios básicos, esto es grave. Por eso Jonathan Parra cree que hay que tirar la obra pública al 100% al sector del guayaquil olvidado para que el ciudadano, el taxista informal o formal que sale a trabajar salga después de haberse bañado con agua en la llave. Claro, y hay que potenciar también, no sé si por ahí yo no soy política ni nada, pero potenciar también el turismo en estas zonas porque hay algo que se llama gentrificación y es como impulsar barrios que han estado abandonados y darle turismo y darle otras cosas, pero mientras estás haciendo eso hay desplazamiento, entonces las personas que vivían ahí lo que hacen es irse a otro lugar y entonces el otro lugar en donde se convierte en un lugar pobre, en un lugar que no tiene los servicios básicos y a veces me pongo a pensar en la idea del nuevo aeropuerto y me pregunto ¿qué va a pasar con toda la gente que está ahí? No, el turismo, el turismo para quién, el turismo quiénes se quedan, quiénes se van y yo sí creo que esos lugares también necesitan un poco de sentir que pueden ser visitados, pero ¿cómo van a ser visitados si no hay seguridad? Y ahí va la pregunta, ¿cómo vas a hacer la seguridad, a impulsar el tema de la seguridad? Porque siempre se dice, yo sé que no es así, que eso es competencia solo del gobierno central. Falso, soy abogado, no olvide contarte, bueno, yo soy docente y soy director de una carrera de Derecho en una universidad del Ecuador y como abogado que estuve en el libre ejercicio, te digo que conozco de cerca los graves problemas sociales de Guayaquil empezando por la seguridad y las multas de tránsito. Por eso, los dos primeros ejes de trabajo de mi plan es, uno, seguridad. La seguridad sí es parte de nuestras funciones, Alondra, sí lo es, pero la politiquería puede más porque a estos dos, a la señora del municipio y al señor bachillero, al banquero bachillero, le conviene, le conviene pelearse entre ellos pero a nosotros nos siguen matando y nos siguen robando. El tema es tan grave que no han leído ni siquiera el artículo 54 y el artículo 60 del cotante. Ahí no te dice Jonathan Parra, usted es alcalde de Guayaquil, mire, le sugiero, tenga la bondad, a ver si puede hacer algo. Me ordena, me ordena que haga algo por la seguridad. ¿Y quién puede hacer algo por la seguridad? El alcalde de Guayaquil puede, debe, no es que puede, debe. ¿Con la Policía Nacional? Dice que también puede coordinar con la Policía Nacional pero no dice que si la Policía Nacional no hace nada usted no haga nada y quédese en su casa y diciendo señor presidente haga algo mientras mi gente se muere. Eso no va a ser con Jonathan Parra porque si fuese así ¿por qué entregan entonces millones de millones de dólares a la policía desde el municipio de Guayaquil? Porque si no fuese competencia entonces habría peculado. Pero porque saben que sí pueden hacerlo es que entregan el dinero. Lo que pasa es que no hay la capacidad. Eso es lo que pasa. ¿Y la Policía Metropolitana? Nosotros la vamos a repotenciar con el tema del Cuerpo de Seguridad Ciudadana que va a quitarse su primera función que es la de dar garrote a los informales porque yo ya estoy solucionando el problema de la informalidad. Guayaquil no va a volver al caos eso sí pero nosotros ya estamos generando empleo para los mal llamados informales ya le dimos una opción. Entonces si usted desobedece que ahí no puede trabajar o no puede crearme un caos en la bahía ya ahí no lo voy a permitir porque ya le estoy dando una opción. No lo estoy garroteando le estoy dando una opción. Ahora hablando de caos perdón Jonathan hablando de caos hablaste del tránsito y que es hostil necesita reordenamiento es un tránsito que no es para todos no es para todos se han tenido buenas ideas en el tema de la movilidad pero no se han continuado está el tema de las multas el tema del tráfico yo que estoy yendo a Quito y viniendo yo me doy cuenta y esto hay percepciones pero que el tránsito en Quito incluso es un poquito más ordenado casi no se siente aunque sí hay full tráfico pero aquí es un tema de que uno se mete por el lado el otro va para acá el otro va para la derecha y está por la izquierda entonces hay un problema de tránsito está la metrovía que no es para todos está testada no hay muchas unidades y la movilidad eléctrica que hay dos o tres buses tal vez me estoy equivocando no es la cifra correcta pero pocos buses digamos en relación a toda esta ciudad de más de 3 millones de habitantes y hay pocos buses eléctricos cuando estamos en tema de cambio climático etcétera ¿cómo lo vas a resolver? yo propuse una ley el año pasado también un tercer proyecto de ley ley ciclista o ley Santiago en honor a Santiago Jaramillo un amigo mío que falleció víctima de la imprudencia de un conductor en San Borondón dentro de la zona 8 que es el Gran Guayaquil porque hacia eso vamos el Gran Guayaquil el primer día que yo me posesione como alcalde de Guayaquil y elijamos a la vicealcaldesa les digo señores no festejen porque venimos a trabajar siéntense aquí está el proyecto de ordenanza para bajar eliminar las multas de tránsito por inconsistencias y renovar el sistema de fotorradares y bajar los valores de las multas yo hago un programa en radio una radio famosa en Guayaquil donde hago un espacio de tránsito porque fui director de una agencia de tránsito en el Ecuador conozco en operaciones el tema de cerca la de Quito que es difícil es un tema muy difícil el tema del tránsito de Quito pero como tú dijiste en Quito ya hay una cultura del conductor en Guayaquil creemos que por ponerle 425 dólares de multa por invasión de carril en la metrovía o por bloqueo de intersección ya solucionaste el problema entonces ya Alondra se metió ahí le multamos con 425 entonces ya aprendió no Alondra no aprendió es la educación vial por eso te digo que se olvidan ellos creen que solo pon multa sacale plata al ciudadano y ya solucionaste los graves problemas te olvidas de la parte humana esa persona a la que le está quitando 425 dólares es un taxista que le da de comer a tres personas pero también tiene que haber educación porque ese taxista que le da de comer a tres personas vuelve ahí por eso es que yo no he dicho vayan por el carril no eso no nosotros creemos que la educación vial masiva por eso es que vamos a trabajar con los dirigentes de transporte público taxistas o transportes urbanos los buses urbanos para campañas masivas de educación vial es la única forma en que arreglas un problema de conducción y además como tengo la competencia de tránsito como es parte de la ciudad de Guayaquil nosotros vamos a normar y de manera muy fuerte a las escuelas de tránsito para que exijan que el conductor que salga graduado para que tenga su certificado y pueda sacar la licencia de conducción sea un verdadero conductor de niveles que no cometa estas infracciones que nos parecen normales porque tampoco podemos hacernos los locos en que en Guayaquil la gente maneja como que está en su casa lo que vamos a hacer es primero bajar estos valores porque tienen que guardar relación los abogados decimos la proporcionalidad por bloquear una intersección porque no pudo medir bien el tiempo que tampoco es que usted no sabía que lo podía hacer cobrarte 425 dólares no me parece entonces vamos a cambiar ese tema vamos a renovar el sistema de fotorradares porque sabes que nosotros tenemos el tema de las impugnaciones yo he apoyado créeme a muchas personas en el tema de las multas a Londra le multaron en la orellana tres cerritos su carro a Londra ni siquiera estuvo ahí entonces a Londra dice bueno yo no tengo recursos no tengo plata ¿qué hago? entonces Jonathan Parra no necesitabas en ese momento un abogado pero yo te hago el oficio te hago el escrito perdón me das yo solo te pido que tu empresa de rastreo satelital me dé el informe donde estaba tu auto ese día y es ahora voy a la impugnación la presento y yo digo bueno ya ganamos ahí ya te vamos a quitar esa multa de cientos de dólares le dan la utilidad del papel higiénico a la impugnación eso no puede pasar pero si a Londra iba a 100 kilómetros por hora en esa avenida lo siento pues tienes que pagar la multa porque tienes que pagarla no puedes tampoco estar contra la ley pero si no estuvo ahí es una multa injusta en una pandemia con desempleo con pobreza como la que estamos viviendo donde algunos en funciones creen que contentamos a la gente con ir en un carro y entregando canastas al puro estilo de la vieja clase política sin generar el empleo solucionar los problemas reales desde abajo de la sociedad nosotros vamos a superar este tema del tema económico y el tema del tránsito también Jonathan yo entiendo lo que dices pero también hay que hablar muchísimo con los conductores y los transportistas y los dirigentes transportistas porque campañas sí y sobre todo educación y sobre todo entender que claro ellos como gremio son muy importantes pero la ciudadanía es mucho más o sea y no puede ser que nosotros nos estemos subiendo todavía un transporte público precario un transporte público donde también nos van a robar un transporte público en donde no hay defensa de nada donde voy de pie donde no hay cultura un transporte en donde además están pidiendo constantemente que se suba el valor del pasaje cuando no te están ofreciendo un servicio cuando hay accidentes cuando van a mil kilómetros por hora o sea realmente es cuestión de educación y ahí sí la tenemos también un poco complicada el tema de vivienda en Guayaquil porque ahí también es complicado mucha gente se queja de uno las viviendas que son carísimas porque son caras sí dos el crecimiento de Guayaquil que es hacia allá descontrolado no hacia arriba que es descontrolado no solo eso sino la gente que está viviendo en estas invasiones pero donde va a vivir porque si tampoco tienes como las invasiones el tema de los servicios ¿cómo se puede gestionar un poco la vivienda en Guayaquil? los proyectos de vivienda social no los ha descubierto el agua tibia ningún candidato que lo ha ofrecido porque es lo que tienen que hacer el Ecuador tiene un déficit por ciudadano por habitante o por familia de vivienda en Guayaquil es peor porque en Guayaquil por eso les digo miren estoy seguro que después de esta entrevista ya soy alcalde de Guayaquil y les explico por qué porque después de 30 años de la misma administración municipal aún los guayaquileños no hemos superado ni siquiera el problema del transporte público claro y me dicen pues es que recién pasó a nosotros sí pasó hace más de 9 años entonces en 30 años cuando teníamos este tema de las invasiones que fueron generadas por políticos por tema electoral pero te olvidaste de que ellos son seres humanos no son votos el problema de algunos políticos es que ven a los seres humanos que habitan en una ciudad como votos no como personas Jonathan Parra quiere ver a los ciudadanos de Guayaquil como lo que son seres humanos que necesitan servicios básicos vivienda digna y eso vamos a hacer en el distrito 2 porque lo que estás mencionando es el distrito 2 Guayaquil ya no tiene para dónde crecer si no es para vía a la costa o sea lo que podemos hablar del sur o el oeste ¿por qué? Guayaquil tiene un desarrollo desequilibrado por las invasiones que se han formado hubo proyectos de vivienda que sí quisieron arreglar este problema pero no se lo hizo en un tema macro mira lo que pasa en su vivienda la idea fue buena pero le faltó mucho por ejemplo empezando por servicios básicos ¿cómo cambiabas la cultura de una persona que la sacabas de orillas de un estero que es positivo porque querías recuperar el estero hay que hacerlo lo voy a hacer pero lo estás mandando ahora a un lugar encerrado alejado sin transporte público sin servicios básicos completos sin la legalización porque ese fue el problema principal que hubo o la pugna entre dos políticos de siempre que se tiraban la pelotita y no solucionaban los problemas de la gente hoy ya explotó la bomba con Parra vamos a pensar de la manera técnica un plan habitacional primero a bajo costo ahí hablábamos con una concejal que quería y habíamos propuesto la ciudadela del artista empecemos poco a poco con sectores olvidados ¿por qué nuestros artistas tienen que morir cuando mueren nuestros cantantes actrices los payasitos hay que hacerle la vaca para el entierro ni siquiera fueron afiliados ni siquiera tuvieron una jubilación ni siquiera tuvieron una vivienda nos olvidamos de la parte humana por eso nosotros aterrizamos a la idea de cada sector que podría ocupar estas viviendas entonces una idea primaria es en el distrito 2 desarrollar el proyecto de la ciudadela del artista pero no es que van a ir solo los artistas los que tienen recursos pues no van a ir allí van a ir las personas que en realidad no tienen ni siquiera un empleo fijo entonces vamos a solucionar el problema habitacional pero lo vamos a hacer de manera estructurada Guayaquil con ese recurso que te dije de 800 millones con 3 millones de habitantes ya debe pensar en el gran Guayaquil y con mucho respeto a mis amigos futuros colegas alcaldes de esos 3 cantones yo no les voy a restar autonomía porque cada alcalde tiene su autonomía pero ya tenemos que pensar en el gran Guayaquil el gran Guayaquil como pasa en el gran Buenos Aires Ciudad Federal es una y el gran Buenos Aires es otro en Guayaquil Guayaquil su autonomía con su alcalde San Borondón Durán Milagro y Daule van a tener su autonomía pero al menos los que están más cerca en el caso de Daule San Borondón y Durán si tenemos que armar un plan de transporte público eficiente eso dice mi plan de trabajo que lo anuncié el 30 de julio no podemos seguir aplaudiendo porque haces un puentecito porque eso no soluciona el problema real del tránsito lo que hiciste fue otra vía para poder atascar el tráfico con otra vía pero se sigue atascando los dos puentes nuevos que hicieron no solucionaste el problema real porque para el populismo haz un puente que eso se ve entonces eso es bonito entonces la gente dice es que ya me hicieron un puente no fue técnico no solucionó el problema pero yo te hice una obra pero eso es falso y no queremos caer en la politiquería de las viejas clases políticas y ahora que mencionaste populismo estaba el tema de tendencias mover dice que es un movimiento progresista ¿verdad? sí progresista ¿en qué se diferencia lo social cristiano con lo progresista? en todo en todo porque nosotros no jugamos con el dolor de la gente Alondra voy a tocar un tema muy delicado ahora que me hiciste esa pregunta y es la gente que murió en pandemia en Guayaquil murieron de 60.000 a 70.000 personas en la pandemia murieron y se quedaron en las calles en las veredas le dieron a nuestra gente ataúdes de cartón deberíamos indignarnos eso no es progresismo eso ni siquiera es capitalismo ni socialismo eso es insensibilidad eso es algo muy monstruoso muy asqueroso jugaste con la vida humana de miles de huayquileños falleció mi abuela y por eso lo tengo un tema muy muy personal en pandemia el día de la madre del 2020 el 10 de mayo a la medianoche del domingo mi mamí Gloria se fue al cielo y sentí el dolor que sintieron 60.000 familias huayquileñas donde no había nadie ayudándonos donde estuvimos solos donde tenías a la autoridad metiendo camionetas en una pista de un aeropuerto internacional y se iba a su casa porque le dio COVID al día siguiente desde su casa desde la comodidad de su casa nosotros nos sigamos muriendo en las calles otras autoridades igual iban para las fotos iban a los hospitales y recorrían fuera la foto y salieron con la brillante idea de darnos ataúdes de cartón esto debe dolernos no a los que perdimos solamente un familiar a todos los ecuatorianos la insensibilidad de las autoridades de turno nos mostró lo asqueroso que puede ser la política y no la política los politiqueros me duele mucho porque yo vi los casos cercanos de amigos y conocidos que tenían que sacar sus cadáveres a las calles Alondra meter a un familiar tuyo en un ataúd de cartón debe debe indignarnos que se lo llevan a la morgue y no lo encuentran después de seis meses que eso también pasa todavía hay gente que no encuentra luego salían a las calles las autoridades de la ciudad y en un jeep te entregaban cajas de comida y te tomaban fotos y decían aquí estoy después de un mes que la gente había muerto es un tema delicado creo que Jonathan Parra en mover habla de la parte humana no me jamás voy a permitir que me comparen con ningún partido tradicional que usó el poder o usa el poder para dañar la vida de las personas y cuando hablamos de progresismo no te da un poco de temor que comparen esto con que eres comunista o algo así no a ver ahí hago siempre una diferenciación pero es que es difícil entender yo lo entiendo pero es difícil comprenderla para los demás mira Jonathan Parra más allá de que capitalismo o socialismo yo hablo del humanismo Alondra no te puedes olvidar de lo principal el bien jurídico decimos los abogados más importante de una sociedad es la vida si tú a esa vida humana no le das protección no le das servicios básicos no trabajas para ellos estás perdido ¿qué haces ahí? ahí demuestras que en realidad solo eres un politiquero o que solo estás para robar y hacer actos de corrupción Jonathan Parra habla del humanismo y eso es lo que me ha hecho llegar a la gente y que entiendan que nosotros no estamos con la vieja clase política somos gente nueva y lo que necesita el Ecuador y sobre todo Guayaquil es gente nueva y hablando de gente nueva y humanismo y todo esto no hay un lugar aquí en Guayaquil donde puedas estar en bicicleta y que no te maten o sea ahí sí tenemos una ciclovía por la vía a la costa que a veces yo me acuerdo cuando trabajaba en temas de de denuncia ciudadana siempre estaba sucia también hay otros municipios como San Borondón que gestionan también días para poder circular pero en temas Guayaquil la gente quiere andar en bicicleta hay un montón de carros en la calle hay más carros que personas aquí en Guayaquil entonces ¿cómo vas a hacer eso? yo soy ciclista y por eso hice mi ley ciclista de ley Santiago porque yo no quiero que mañana muera otro amigo mío o un familiar mío o que me maten a mí pues porque me atropelló la imprudencia de un conductor un vehículo nosotros lo que hicimos con el proyecto de ley ciclista y lo aterrizamos ahora el plan de trabajo es que en todo Guayaquil aunque me cueste ahí las críticas de algunos conductores vamos a hacer bicisendas técnicas no ciclovías bicisendas técnicas en toda la ciudad porque ahora sí ahora sí vas a tener para que andes en tu scooter andes en tu patineta andes en patines y andes en tu bicicleta en ese carril destinado para el efecto si usted ojo porque también le estoy dando un tema de derechos a las dos partes el ciclista ya no puede ir por media calle usted ya tiene su carril entonces también van a existir procedimientos para normar la circulación del vehículo en el lado que le corresponde lo mismo del bus lo mismo del trailer mira lo que pasó con ese accidente que perdió la vida una niña por la imprudencia de un conductor que iba en el carril equivocado lo mismo vamos a hacer en el caso de la ciclovía donde le vamos a poner el nombre de bicicenda para que el ciclista Jonathan Parra quiere salir con sus panas a hacer ciclismo por favor vamos a destinarle un carril exclusivo para que usted vaya por ese carril porque lo que queremos cuidar poco a poco hasta que el chip cambie del tema de la conducción lo que queremos cuidar es la vida no quiero que exista otra persona muerta en las calles por la imprudencia de un conductor perfecto Jonathan estamos en el parque histórico conversando con Jonathan Parra candidato alcalde por Guayaquil por el movimiento por la lista 35 mover y hemos hablado muchísimo sobre todo aquí en el parque histórico un lugar bien bonito que hablábamos de animales y todo así que pueden visitar el parque histórico y siempre agradeciendo al parque por darnos este espacio cada vez que venimos a la costa nadie le ha dado agüita a Jonathan que me imagino que se debe estar muy bien deseando agua para Jonathan por favor porque estoy aquí pensando en que ya se tomó como la tercera copa de agua en este momento Jonathan tienes algo muchísimas gracias tienes algo que muy orgulloso estás y es Laura Pausini puedes contar qué pasó con Laura Pausini porque tanto orgullo y tanto amor mira que Laura Pausini cuando le entregamos esta condecoración muchísimas gracias esta condecoración lo hacemos no por la cantante famosa porque algunos dicen bueno es que le dio por famosa no saben ustedes condecoré a dos personas pero donde estabas que condecoraste fue aquí en Guayaquil o sea en Guayaquil le condecoramos pero te cuento que fueron a dos personas a Amparo Guillén Lupita de mis adorables centenados que no solo es la actriz se lo dimos por un reconocimiento porque ella ha recuperado a miles de miles de jóvenes en la adicción de drogas y a Laura Pausini porque Laura Pausini para los que no saben ella ayuda en campañas benéficas sin andar publicando y decir yo soy buenita a las personas a los niños y mujeres con cáncer y con VIH entonces como yo conozco esta parte personal de Laura porque ahí por ahí nos mandamos siempre un saludo por Whatsapp es más si me van a poner el audio de feliz cumpleaños lo mandamos pero Laura Pausini un saludo por supuesto a Laura que va a ver esta entrevista estoy seguro es más un saludo Laura es más cuando me dicen ahí en el barrio que me reconocen y dicen usted es el que estaba con Laura Pausini y que dice que se dio un beso con Laura Pausini yo les digo miren cuando sean las fiestas de Guayaquil yo voy a traer a cantar a Bad Bunny en un sector de Guayaquil y para los románticos por acá a Laura Pausini entonces vamos a tener un concierto gratuito en la 25 de julio o en la Orellana y el complejo en la avenida Orellana que es grande o en las 5 esquinas en Sauces 8 Sauces 6 y la 11a de la Alborada vamos a tener a estos dos cantantes y no nos va a costar estos millones de millones que dicen porque lo que vamos a hacer por el tema incluso de la amistad es Laura denos ahí un concierto porque miren la gente la quiere bueno el tema de Laura lo hicimos por el tema de la ayuda social es un gran ser humano una mujer como Amparo Guillén que han luchado por las causas justas y yo lo hice para motivar a que lo sigan haciendo pero Jonathan pero en que institución estabas para nosotros lo hicimos como asamblea porque estábamos como alterno y le hicimos por medio de una autoridad que estaba ahí el reconocimiento al mérito social y en el teléfono tienes la foto con Laura Pausini sabes una cosa yo cuando vivía en Cuba yo salía a los 13 años pero yo adoraba a Laura Pausini pero no sabes yo de hecho el último día del 24 de marzo porque yo vine un 25 de marzo el 24 de marzo en el aula yo me acuerdo que como una despedida sorpresa y la canción que sonaba era la de Laura Pausini una de Laura Pausini y a mí me encantaba así que en las cosas que vives me mando una nota de voz y ahí te lo agradezco mira el día de la posesión de alcalde de Guayaquil es más hacemos una videollamada ahí con Laura Pausini para que nos dé a todo Guayaquil el éxito que vamos a asegurar en cuatro años y ahí de refilón le pedimos el feliz cumpleaños para Londra qué bueno qué bueno Jonathan ¿tu cumpleaños cuándo es? el 8 de julio más guayaquileño y no puedo pues el mes de Guayaquil imagínate cuando nace la ciudad cuando la fundamos siempre viste con tu mamá y tu abuela si mira mi madre es jefa de hogar madre soltera la luchó sola y por eso mi admiración y total amor a mi madre más allá que es una madre ese nexo de por vida es por lo que ella hizo luchó trabajó honestamente hizo lo que más pudo para darme una educación estudié en un colegio fiscal luego luchar tanto para llegar a un pregrado a ser abogado en una universidad pública la universidad de Guayaquil y viví siempre con mi mamá y bueno mi abuela que en paz descansa que era era como mi mamá por eso era mi mami Gloria ¿y eras su único hijo? soy hijo único pero con mi abuela eran cinco hijos de ella entonces yo era el sexto la extraño la extraño mucho claro si, si te noto sensible ¿qué consejos te puedes acordar de tu abuela? así que no podía faltar que tu abuela te dijera a ver Jonathan mi hijito venga para acá la extraño de verdad mucho no no superamos cuando perdemos un ser querido claro vivimos con eso ella me enseñó todo sí me enseñó valores principios hacer bien las cosas de manera honesta qué lindo me decía era mi mamá me enseñó a amarrarme los pasadores sí te voy a contar un chiste ahí a pronunciar la R qué lindo me enseñó todo qué linda qué linda y y cosas que no algo que hacías diariamente que no podía faltar cuando veías a tu abuela llevarla al cine y llevarla a la playa le encantaba ir al cine le encantaba de verdad nuestras fotos en las redes sociales eran casi que todas las semanas teníamos este hábito y nos costó mucho después de que ella se fue para el cielo retomar eso con mi mamá y mis primos porque sentíamos que nos afectaba claro porque ya no estaba ella pero siempre está aquí pero lo han retomado poco a poco sí sí y sabemos que ella está aquí siempre ella está en esta entrevista ella está aquí y ella me decía mi hijito tú vas a ser alcalde de Guayaquil y tú vas a hacer por Guayaquil lo que tanto merece Guayaquil y lo vas a lograr y por ella también va este intento este esfuerzo sé que cuento con el apoyo de mucha gente buena pero principalmente desde el cielo a Dios y a ella qué bueno qué bueno que tengas ese apoyo y que tengas esa sensibilidad te lo tocaba porque es un tema que realmente cuando hago estas primeras citas pregunto siempre por la familia porque ahí también se descubre quién es quién es la persona así que igual mis condolencias y qué bueno que tengas esa pasión por Guayaquil es una campaña desgastante es una campaña que va a ser fuerte es una campaña que hay que tener también saber quiénes son los amigos quiénes son los enemigos así que la cosa es por Guayaquil ¿no? cuesta mucho he tenido amenazas han habido amenazas de todo tipo ¿de verdad? pero mira yo no le tengo miedo a nadie solo temor a Dios y si ya estoy en este proyecto en este intento de ser el nuevo alcalde de Guayaquil la voy a luchar hasta el último y tengo fe perfecto perfecto Jonathan no sé si me cayó alguna hormiga por aquí porque aquí hay hormigas papagayos búhos hay iguana caimanes hay de todo para que puedan disfrutar en el parque histórico recuerden que de miércoles a domingo de 9 a 5 de la tarde hay recorridos por los senderos hay obras de teatro para niños con el grupo papagayo están los compadres para que puedan venir al parque histórico Jonathan te agradezco muchísimo esta primera cita esto no es para confrontar esto es para conocer a los candidatos sobre todo a ti que vas por Guayaquil y nada bienvenido siempre muchísimas gracias Alondra un saludo a todos los guayaquileños ya saben tienen que votar por Jonathan Parra la nueva clase política que va a llegar a la alcaldía de Guayaquil a transformar esta ciudad que lo merece y a ti Alondra agradecerte infinitamente por este espacio que nos hace conocer de verdad que necesitamos muchos de estos espacios para que la gente conozca el mensaje y obviamente cuando sea ya alcalde de Guayaquil mira te voy a invitar a pegarnos ese encebollado y no esperemos que sea alcalde hagámoslo ahora mismo y es más te iba a decir de una vez nos vamos por ahí a la Carlos Alberto nos pegamos un buen merengue y una buena salsa porque me encanta bailar y de todo reggaetón también pero sobre todo la salsa y merengue que nos vamos a la Carlos Alberto ahí y nos metemos a bailar perfecto Jonathan muchísimas gracias ya lo sabe que Primera Cita está haciendo esta edición especial electoral para conocer a sus candidatos para hacerle todas estas preguntas que son necesarias que también se van a decir en campaña pero que es ameno también conocerlas de esta forma Primera Cita Edición Electoral si usted es candidato a concejal a prefecto alcalde también puede estar aquí en Primera Cita y así también puede colaborar con nosotros para seguir haciendo Primera Cita aquí en el canal de Ingobernable recuerde que aquí estaremos siempre junto a ustedes muchísimas gracias y gracias de nuevo al Parque Histórico nos vemos en otra Primera Cita chao excelente ya tengo ahí más votos es más con Alondra ya tengo el voto está completo ¿qué te pareció? sí, sí, sí me encantó traté de abordar todo para que pudieras tener todo el todo para explayarte estuvo excelente a mí me encantó 2 2 5 2 2 2 Ya 3 2 4 y 2 1 1 2